Marihuana 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 No me sentiría en el cielo alucinado cuando siento la armonía Día, día, caliente, es fría Te beso, mañana, mañana, como es comenzar mi día Tú bebes la rosita, nunca, nunca se me agüita Porque, porque yo me enamoré con tus colinas I, I love, smoke, and shall I forget my name Now, now, smoke up and let it flow to my veins Love, love, be the smear, smoke out of a bottle Love, love, be the smear, be the smear, make that big, my wife Long, 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 late night after a show Now, now, to fit up and then I come back to home Yeah, I'll be smoking weed till the day that I die Anything that we wanna take, I'm gonna get by Marijuana, 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 Mar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no